Y de vuelta a Ecuador, aquí estamos, J.C. Los Diablitos Esa cadenita de oro, quisiera que la conserves, llévala puesta en tu pecho y por siempre me recuerdes Esa cadenita de oro, quisiera que la conserves, llévala puesta en tu pecho y por siempre me recuerdes Y esto se baile en todo mi linda Ecuador, zapateando, zapateando Brillará siempre en tu pecho, reluciente como el sol, hermosa como las flores, lucirá tu corazón Esa cadenita de oro, consérvala por favor, el día que tú la pierdas, será el fin de nuestro amor Esa cadenita de oro, consérvala por favor, el día que tú la pierdas, será el fin de nuestro amor Y nos bailamos, con las palmas arriba, las palmas arriba, dándose la vuelta ¡Sabroso! ¡Siga, siga, siga bailando! Esa cadenita de oro, quisiera que la conserves, llévala puesta en tu pecho y por siempre me recuerdes Esa cadenita de oro, quisiera que la conserves, llévala puesta en tu pecho y por siempre me recuerdes Y para el maestro de las blancas y las morenas, Álvaro Torres, suena a los profesores Brillará siempre en tu pecho, reluciente como el sol, hermosa como las flores, lucirá tu corazón Esa cadenita de oro, consérvala por favor, el día que tú la pierdas, será el fin de nuestro amor Esa cadenita de oro, consérvala por favor, el día que tú la pierdas, será el fin de nuestro amor Esa cadenita de oro, consérvala por favor, el día que tú la pierdas, será el fin de nuestro amor Y se va mi sabor, los diablitos Suavecito, suavecito Si, si, si Si, 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 si